¡Ah! Las burlé. Ahora de regreso a la fábrica de sueños. ¡No te puedes quedar en la tierra de los sueños! ¡Solo quería unos miserables sueños! ¡No puedes adueñarte de los sueños de los demás! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Me doy por vencido! ¡Estoy rendido! ¿Quién? ¿Qué hice? ¡Lindas niñas! ¡Queridos gatica y perrito! ¡Ahora es mi turno! ¡Duerme! ¡Duerme! ¡Ve a soñar! ¡Duerme! ¡Enviémoslos a casa en un sueño! ¿Qué les parece? ¡Sí, papá de los sueños! ¡Sí, papá de los sueños! ¡Listo, Charlie! ¡Adiós, pastelero! ¡Adiós, nubes de tormenta! ¡Cúbranse los oídos! ¿Ya es hora de dormir otra vez? ¡Siempre es hora de dormir o de siesta en la tierra de los sueños! ¡Supongo que debemos regresar! ¡Pero el marco de los sueños sigue dañado! ¡Nosotros nos encargaremos! ¡Es lo menos después de lo que ustedes hicieron! ¡Extrañaré la tierra de los sueños! ¡Todos lo haremos! ¡Esperen! ¡Oh, qué! ¡Esto es para ti! ¡Mi muñeca! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Oh, un lindo corazón! ¡Tu corazón! ¡De dónde vienen los sueños! ¡Siempre que necesites soñar, mira en tu corazón! ¡Gracias! ¡Sabios consejos! ¡Muchas gracias a ti! ¡Con tu generoso corazón, me recordaste del ingrediente más importante para lo que sea! ¡Querrás decir el amor! ¡Sí! Y además, para que todo sea mejor, algunas veces se necesita un poco de tiempo y trabajo compartido. ¡Prepárense para partir! ¡Feliz viaje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!